los baños también llevan de extra y en la serie es que el chile saca los bombones chocolate con el gran calor todo derretido porque la otra vez estamos en lo oscuro que aprender la luz regresamos aquí donde comenzamos porque acá este lugar es donde comencé yo más avenida delicia hace como aproximadamente unos 10 años pero también en ese tiempo él estaba en eeuu y prácticamente yo fui el encargado de la construcción está entonces prácticamente esta tienda así como la ve el diseño mío y el nombre el nombre que el mega store también obviamente obviamente yo le comentaba el mary como el final de gozo era del baile decía si está bien o no pero si si mal no recuerdo y se acuerda que andaba aquí también la mezcla pegó al ladillo y repelló y todo no yo diseño pero le faltó algo el diseño ajá que le faltó eléctrica para que va a subir que de clase de un ascensor para que ruedas no hizo tampoco un ascensor era ajá para que ruedas le faltó mientras el otro lado mira si está el plafón hecho está el plafón hecho y está en todos esos hierros porque la idea era la idea era una pregunta usted ha pensado de nuevo agarrarlo no 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 para nada no la verdad que la verdad como digo los negocios así como y me da mucha ganancia imagínese que este ya no sea un súper sino que sea restaurante el salvador 4k mira la horchata con moscas 4k no porque en los que los motos no están allá aquí sería trabajadoras y la verde y tener algo pollo quemado inútiles 4k porque por ejemplo los bufés como nos echamos allá los bufés para allá un buen bufé no, 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 no un restaurante chino para mojar sabe que la verdad que mira hablando de esos que platillos nuevos nos traen allá para los inútiles menciones algunos pues salchichón frito bien rica una pasta con queso a patas chucas pero huele bien rico pero el sabor es bien bueno sopa de montongo también y con pan y aquí sopa de pan no es con pan tostado pan tostado con tomate y jamón ibérico y un pedazo de queso duro así eso se llama Picar picar para hoy para comenzar a hacer pruebas ella sabrá cómo es que el jamón tolero la torta La torta de papa con huevo Dice, no sé si como me hace el sabor de comer Yo se los como mañana con todo Y los invito a comer a todos Pero eso es para cuando? Para hoy Comida, comida, comida Acabo Bueno entonces vamos a ver los precios Y ahí vamos a empezar a ver Claro hija Ahí hay el cuello Ahí hay el cuello Ya está anunciado Vamos pues vamos Yo le traje mi dinero Mira pues hasta tengo página de mega, mega, mega plaza el Seibillo ¿Dónde está? ¿Y usted administra también? No estaba cuando antes Ajá yo era el administrador Pero ¿Y usted ponía los anuncios? Ajá todo Ya se dio también ese Por razón de precios Cuando se iba a abrir De gratis venía a Papi Chugar a agarrar cosas Ah Papi Chugar si venía a robar aquí No de gratis agarraba cosas yo Fue como yo he trabajado con Johnny ¿De qué ni la traje para ti? Pero del festival de la banda usted lo publicaba Sí ¡Está bien! ¡Ah! ¡Miren! 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 Y aquí vamos a ver las cosas Y un solo trae las maletas Adióopes para llevárselas Ustedes Me quedo pensando Este es el que trae aquí ¡Oh wow! ¡ 축ivo en español! Cu time deودos Y le vamos a hacer una entrada ¡Suscríbete! Y vamos a hacer una entrada ¡A nuestro futuro! Bueno es ex ex ... Ex ex ex... Bueno es ex ex ... Buenas 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 Device Permiso Ex inversionista Monía Tenia tiempo de no entrar aquí No me permite prácticamente restaurar porque gran bulla y nos vamos a molestar a los clientes obviamente que podemos hablar despacito vaya vez que vos lo dijiste desgraciado yo lo amo yo lo quiero más de todo nuevo pero productos de 4k vaya mona 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 hola buenas permiso este mona de la manita por eso mi amigas es que ni señal a ver los cuartos y draco esto estaba pendiente vaya había dicho pero está pero como le hacemos de la canasta que lo que va a llevar la canasta si quiere productos vamos y por eso son las otras estas son nuevas si le busqué una calma grande para que quepa se le diera mejor si quiere que está hablando de las primarias nosotros y ahorita venimos por las por los paquetes ok pero podemos como ver los productos que va a llevar y juntarlos y ver cuáles cuáles son los que va a llevar un paquete una muestra no más como juntarlos y ver qué es lo que va a que manuel 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 es amores de manuel piense que tiene que la inauguró en la en Navarro ese día estábamos a regalar como 25 canasta a mí me preguntaron en dos veces si el número si quería ganarte una si quería ganarte una en los ocho en pan ahora sí hay que revisar los productos porque la vez pasada en las otras canastas cuatro libras de sal y vamos no por eso pero es que fue en otra tienda por eso que hoy cambiamos por eso ahí me voy a revisarla porque tal no se ocupa tanto al final al final si se ocupa tanto pero podría ponerle algo más que podía ocupar más lo que él dijo en la mañana que se va a minimizar los productos para meter para meter otro tipo de cosas hasta churras y cómo meter mira cómo están aquí nos llegamos allá 4.45 ahora sí se entiende esta era mi tienda, mira, aquí está mi tienda este es mi tienda sí, yo me acuerdo tenía cosas para ir a pescar también es que no hay internet, ajá, rocinas y todo era parte de los productos este no hay internet, ¿qué pues? y esta la tiene cuando acaba de empezar qué chiva levátenlo, levátenlo un poquito más pero así siempre ve ¿no se lo pone para arriba? sí, porque no no necesito un cama ¿cuál es? usted le mandaron usted le mandaron o usted le mandaron lo de la tienda lo que va a llevar el paquete hay que empezar a medir ah, tal vez exagera sí, el omega pero no sé si no hay internet o qué hola antes era seccionado pero solo esta parte sí, lo que pasa es que lo que pasa es que había una siempre estaba en las columnas pero pasaba una división allá porque en ese tiempo no había como mucho dinero para invertir para los productos entonces se empezó el supermercado se empezó de esas columnas para allá entonces se hizo una división de tablas rocas y para que no estuviera vacío allá entonces yo le dije a él me voy a poner una tienda yo de ropa allá entonces para que estuviera llena como que en esta parte de adelante habían dos o tres negocios y el supermercado ajá no, pero solo estaba el supermercado aquí y la tienda mía allá al otro lado quiero ver las cajas estas igual yo las mandé al server son las mismas me acuerdo cuando comenzaron allá a cobrar pero es que es que no al mío con el que se ha cobrado es que ¿qué? ¿qué pasa? está malísima espérame voy a cambiar mi amor espérame le voy a dar este le voy a dar este es que claro no sirve ahorita es que claro no sirve ahorita no sirve claro no sirve claro yo lo ando malo no hay mucha señal no hay señal está malísima no hay señal está malísima ¿cuál es el mío? malísimo ¿cuál tienes vos? digo claro es que ahorita se cayó ni móvil está ahí tampoco ¿cuándo vamos? viva conecta a mi internet ¿qué tienes vos? sapito 4K no pero espérame ya me cambié vamos a ver vamos a ver vamos a ver si cargan ahora no no conectes al tigo el tigo si da viva conecta a mi hijo he hecho una recarga de sim yo quiero ver porque ve yo es blando ve hasta me cae en sus ventajas y porque no entras vos a la página mejor y ahí las mira la foto ahí está yo a ver viejo a ver si me carga va vaya ahí mega mega plaza el servido mega plaza el servido y se llegó a ser viral esa mega plaza y se envía si cuando eran las cuando eran las las concursos de no something going wrong ajá los concursos de esta 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 si esa esa mira la foto ay la picha de la barra ajá todas esas esa vez venimos a competir yo mire y no sabía que le había dado el like esa vez venimos a competir nosotros si vos andabas aquí también si yo toqué aquí andaba la angui de conocida esa vez y nosotros ganamos en primer lugar en la barra y esta 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 esa es la mi tienda vendía maquillaje si todo mi maniquí también tenía vendía jeanas también bueno zapos jeanas pantalones tenía los estantes para vender que chivo tenía todo para poner la ropa jeanas zapatos cosas y carteras para regalos parecía era como variedades pero parecía una tienda loca porque parecía había de todo de todo esto ya era de aquí de la tienda ajá este es como cuando comenzó y así cuando cuando se iba a abrir y aquí estaba mire está sellado ahí donde estaba sellado porque no había productos entonces yo le dije mejor abramos y a ver que no le doy paja va mire aquí está todo lo que le he dicho yo camaro camisa de estas y esta no es usted hasta la máscara de santo si soy yo es usted esto yo usaba yo las camisas blancas que usaba y yo andaba la máscara de santo dígame que chistoso así cuando estaban construyendo ajá que chistoso la que allí tenía que vender aquí mira por aquí le ponían ajá ahí se ponían aquí y el animal que me veneaba por corriendo ah si era el muñeco este que dice chugar ah ese si lo vi yo mire la 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 como se llama ah la luisa la luisa con pero mire que gordo parecía este era usted si eso yo y ese quien es ese era billy se llama un amigo de escocia que venía a visitar al día ah este es brian el que vino aquel día miren ah acuérdame al hijo de mi hermano no vi cuando vine aquí yo me asusto porque como todo barbudo usted ay tenía miedo a los borrachos ah el viejo chile te sale lily eva brian se llama ah lily si la lily de allá de la prima de allá ajá y también a quien andaba ahí el 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 electricista el 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 electricista el el no el uno que chile que anda trabajando aquí en el área este como se llama este chico pan ajá chico pan era la chorta niña